...Ramírez, Leonel Sánchez, a ver si se saca al centro, si prueba el arco, Leonel Sánchez, atención, Leonel, el disparo, Sánchez, ahí está Leonel, con dos más juega Chile, Leonel, Leonel Sánchez en el tiro libre, le va a pegar Leonel Sánchez, se prepara Leonel, tiro libre del Leonel, atención por arriba, el rechazo, la insistencia de Chile, atención al cabezazo de Ramírez, ahí está Leonel Sánchez, gana Chile por dos a cero, Leonel, ahí está Jaime Ramírez, ¡Gracias! 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 ...Vietica en el minuto undécimo, Leonel Sánchez, tira y logra batir al guardameta Lep Yashin. Os 방송ar están las brauchas实as sin tus manos, no hay preferencia, no hay closed la reflexión ...¡Gracias! ... Abgeord nemices ... ... ... ... ... ... Sánchez, con la fuerza de poder de los russians Sánchez, el exterior de la izquierda, procede en hacia el derecho Marcos con él Puts it across, Araya goes up Dummy, goes through to Sánchez Yes, and that's a nice ball, so very intelligent running there So there's the problem that you can see Sánchez has He usually has a goal This is Sánchez Can he reach it? This is Sánchez